Música Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas Nuevamente tocó video de reseña y en este caso como ya seguramente se dieron cuenta en el título del video La reseña que les traigo a continuación se trata de Herstopper tomo 3 y tomo 4 de Alice Oseman Música Y continuamos con la saga de estas novelas gráficas La verdad mi idea era leerlas una tras otra Pero le di prioridad a otras lecturas por lo que las dejé para después Y ya finalmente fue que encontré un tiempo ideal para leerlas Como son novelas gráficas la verdad no se requiere de mucho tiempo Entonces prácticamente cada tomo me tomó un día leerlos Por lo que finalmente ya les traigo la reseña Pero pues antes de pasar a decirles si me gustaron o no me gustaron estos dos tomos Les voy a contar un poco de que nos habla Herstopper Entre el volumen 3 y el volumen 4 Así que hacemos ello Música Música Que se van a encontrar con los que se van a topar una vez que ya ambos dieron a conocer su relación Y de como Nick va a ir aceptando su bisexualidad ante los demás Este tomo es todo una montaña rusa de emociones Que vamos a ir descubriendo a través de un viaje que van a realizar nuestros personajes principales Acompañados de sus mejores amigos a París En este viaje ocurrirán muchas cosas que tienen ustedes mismos que descubrir Por lo que va a ser lo único que les voy a comentar acerca del tomo 2 Del tomo 3 perdón Y ahora voy a pasar a decirles lo que encontré en el tomo 4 Muy bien ahora en el 4 tomo es donde vamos a ver que las cosas se van a poner más intensas Pues Charlie se va a tener que enfrentar a serios problemas relacionados con su salud mental Nick como siempre obviamente estará a su lado dándole todo su apoyo En este tomo veremos como se toman los temas de lo que vendría siendo la anorexia La depresión y también el talk Por lo que vamos a ver aquí cosas más interesantes y más fuertes que se van a abordar en este tomo De que manera se enfrentarán y solucionarán juntos estos problemas que están afligiendo a Charlie Y les afectan a ambos como pareja Si quieren descubrirlo tendrán que leer el tomo 4 Y es lo único que les voy a decir porque como ya les había comentado Al ser novelas gráficas pese a que se ven extensas Realmente lo que se nos cuenta suele ser muy breve Por lo que puede ocasionar uno que les termine dando un spoiler Por lo que los voy a dejar así Y ahora voy a pasar a decirles si me gustaron los dos tomos Tanto como los anteriores Así que pasemos a ello Y la verdad es que si me gustaron Incluso quiero comentar aquí una curiosidad Porque también como había ocurrido anteriormente con el tomo 1 y tomo 2 Que primero vi la serie aquí pasó exactamente también lo mismo Primero vi la segunda temporada para ya después leer los dos tomos Curiosamente por lo que estoy viendo Se sacaron más cosas del tomo 3 para realizar la segunda temporada Del tomo 2 solamente se comentan una que otra cosa Por lo que considero que en la tercera temporada Muy probablemente se aborde todo lo que vamos a ver en lo que vimos en el tomo 4 Pero centrándonos en la comparativa entre el tomo 3 y lo que vi en la serie Debo de decir que en este caso me gustó más la novela gráfica Y déjenme explicarles por qué En la serie obviamente que es mucho mejor lo del viaje Vemos más lugares, está más desarrollado los personajes, las amistades Todo está mucho mejor Pero el único detalle que yo considero que está mejor explicado O mejor estructurado en la novela gráfica Es la cuestión acerca de los personajes LGBT que aparecen Y es que en la novela Aunque sabemos que los personajes principales son gay Sabemos también que hay otros que en este caso son Tara y su novia Darcy Pero hasta ahí Lo que no me terminó de gustar en la serie Es que nos quitan esta sensación de sentir Que nuestros personajes son únicos y se están enfrentando a estas cuestiones Sino que también empezamos a ver otros personajes que yo sentí muy forzados En el caso de este personaje que se llama Ale Y en la serie se llama Isaac También se aborda este tema Vamos a ver cómo él tiene dudas referentes a su sexualidad Y lo vemos besándose con un chico Y eso no ocurre en el tomo 3 Aquí no vamos a ver qué pasa eso Entonces lo sentí como que Otra vez vamos a poner otro personaje Y luego no fue solamente eso Sino también los maestros Aquí sí se menciona un poco Pero no tanto Como ocurre en la serie Que pues también hay una relación Entre los dos maestros También hay una amiga de ellos Que dice que es este Bisexual Conocemos también otro grupo de De él Que son transexuales Entonces ya no solamente Es ella la que vemos Sino que vemos otra Entonces Quiero que me entiendan Que lo sentí como que Muy forzado A querer meternos Muchos personajes Inclusivos en la serie O sea como que Ya no era necesario Y espero que me entiendan Porque nuestros personajes Principales Lo son Entonces No era necesario Acumular más Incluso hasta hay una Una cosa muy extraña Que ocurre con Yimoyen En un baile Entonces me quedé así como Que sacado Donde dije Que nos dan a entender Si supone que parece Que ella era heterosexual Entonces Es algo muy extraño Y eso fue lo que No me terminó de agradar Tanto de la serie Como en el tomo Porque en el tomo Nos centramos únicamente En el viaje Como le están pasando Y ya No es necesario Abarcar tanto Y querer meter Más personajes Inclusivos En la trama Entonces por eso Creo que lo disfruté más Porque en la serie Ya sentí muy forzado eso En cambio Ahora con el tomo Cuatro La verdad lo disfruté Muchísimo más Que el tomo tres El tomo tres Como les dije Me gustó más Que la serie Pero tampoco fue Tanto de mi agrado Fue Fue agradable leerlo Pero no lo consideré Así como que Wow A diferencia de lo que Me ocurrió Con el tomo cuatro Aquí la verdad Quedé muy fascinado Porque ya empezamos A ver ya cosas Más reales Problemáticas Cuestiones que la verdad Te hacen pensar Por todas las cosas Que pasan Los personajes Que ocurren realmente Con otras personas Y que pueden ser Muy serias Y graves Entonces Lo disfruté por eso Más este tomo Porque ya lo sentí Más realista En profundidad Fue lo que me gustó Mucho de este tomo Y también Esta escena Sí pero no creo Que a Nick le interese Buscar novia De hecho No te atrevas Y esta Que hombre tan patético eres Vuelve a hablar De mi hermano así Y te mato Sorprendentemente Ocurren en el tomo cuatro Casi al final Entonces incluso Hasta lo señale Como les dije Es curioso Porque Todas estas dos escenas Ocurren en la segunda temporada Por lo que yo pensé Que las iba a encontrar En el tomo tres Y no fue así Entonces Todo lo que mayormente Ocurre en el tomo cuatro No aparece en la serie Por lo que yo supongo A lo mejor Va a ocurrir Ya en la tercera temporada Pero esas dos escenas Que les comenté Les comenté Si ocurrieron En la serie Y créanme Que me gustaron muchísimo Igual Como me gustaron Aquí en el tomo cuatro La verdad Por eso creo que Este tomo Fue el que más me gustó De estos dos Según la autora Al final de este tomo Nos comenta Que ya El volumen número cinco Es la conclusión De la historia Por lo que La leeré A ver Qué tal me parece No sé si realmente Sea así Porque ya saben Que luego Los escritores Nos dan sorpresa Y resulta Que siempre No se terminó La historia Y que siguen sacando cosas Por lo que Ya veré A ver Cómo me va Con el último tom Y muy bien Dicho todo esto En cuanto a calificación Al tomo tres Y al tomo cuatro De Heartstopper Yo le terminé poniendo Cuatro y cinco estrellas La verdad Les puse esta calificación Cuatro estrellas Al volumen tres Por las cosas Que ya les comenté Y cinco estrellas Al volumen cuatro Hasta ahora Considero yo Que los que más Me han gustado Han sido el tomo dos El tomo uno Perdón Y el tomo cuatro Son los que más He disfrutado Hasta ahora De la saga Y bueno amigos Así llegamos al final De este video Armamos y desarmamos Juntos esta reseña La cual espero Y les haya gustado Si ustedes ya leyeron También estos tomos Créanme que me gustaría Mucho me dejaran En la caja de comentarios Sus opiniones Al respecto Y si están de acuerdo Conmigo En lo que comenté Acerca de los tomos Y la serie Y sin nada más Que decir Me despido de ustedes Y los veo para la próxima Con otra reseña O un video especial Cuídense Y hasta la próxima Chao